Hola amigos, en este video voy a leerles un cuento número dos de Ricitos de Oro. Recuerdes que en el video que hizo la señora Amesquita, estamos encontrando muchos detalles sobre los cuentos de Ricitos de Oro. El título y autor, los personajes, el escenario, lo que intentó primero y qué pasó, segundo y qué pasó, y tercero y qué pasó, y luego qué pasó cuando ella fue descubierta y por qué. Voy a leer. Ricitos de Oro y los Tres Osos por Marta Mata Un día, Ricitos de Oro paseaba por el bosque y en medio del bosque vio una casita. Como la puerta de la casa estaba abierta, Ricitos de Oro decidió entrar. Cansada por haber caminado tanto, Ricitos de Oro quiso descansar. Primero, se sentó en una silla grande, pero era muy dura. Luego, se sentó en una silla mediana, pero era muy blanda. Finalmente, se sentó en una silla pequeña. Oh, era perfecta, pero se rompió. Ricitos de Oro se paró y sintió mucha hambre. Primero, probó sopa de un plato grande, pero estaba muy caliente. Luego, probó sopa de un plato mediano, pero estaba muy fría. Finalmente, probó sopa de un plato pequeño. Estaba perfecta. Ricitos de Oro se tomó toda la sopa rápidamente. Después de comer, Ricitos de Oro tuvo sueño. Primero, se acostó en una cama grande, pero era muy dura. Luego, se acostó en una cama mediana, pero era muy blanda. Finalmente, se acostó en una cama pequeña. Era perfecta. Ricitos de Oro se quedó profundamente dormida. Apenas, Ricitos de Oro se quedó dormida, tres osos entraron a la casa. Alguien se sentó en mi silla, dijo Papá Oso. Alguien se sentó en mi silla, dijo Mamá Osa. Alguien se sentó en mi silla y la rompió, dijo Oso. Alguien se sentó en mi silla y la rompió, dijo Papá Oso. Alguien probó mi sopa, dijo Mamá Osa. Alguien probó mi sopa y se la tomó toda, dijo Osito. Alguien se acostó en mi cama, dijo Papá Oso. Alguien se acostó en mi cama, dijo Mamá Osa. Alguien se acostó en mi cama, y ahora está durmiendo en ella, dijo Osito. Ricitos de Oro se despertó a causa del revuelo, y se sorprendió mucho al ver a los tres osos. Ricitos de Oro saltó de la cama y cruzó el bosque corriendo hasta llegar a su casa. Fin del cuento número dos de Ricitos de Oro. Ahora sí necesitas pausar y regresar a escuchar y leer el cuento otra vez, ¿está bien? Y luego para hacer el organizador gráfico de todos los detalles de este cuento. Muchas gracias, amigos.